que tiene que ver con la ciudad y otro que tiene que ver con el proceso electoral. Más tenemos hichas en hablar del proceso electoral que de lo primero, pero obviamente requiere un comentario. Pues bien, tal como lo hemos denunciado desde hace ya varias semanas, la Presidenta Municipal Claudia Rivera está totalmente desaparecida. O sea, no lo hemos vuelto a ver. Ayer, por ejemplo, ni siquiera se presentó a la sesión de Camilo, y mientras ella está ausente y no se presenta ni a la sesión de Camilo, ayer mismo hubo un intento de secuestro en la calle, hubo una serie de azaltos en transporte público, etc. Atravesamos un gran problema de seguridad. Entonces, por esa razón, termina siendo obligado el comentario, porque si solamente estuviera desaparecida, pero no hubiera problemas de seguridad, ya, hombre, no haríamos más comentario. Si estuviera solamente desaparecida y hubiera problemas de seguridad, señalaremos problemas de seguridad, pero el asunto es que su desaparición es selectiva, porque no va a la sesión de Camilo, no atiende a su obligación de Presidenta Municipal, pero está en los eventos de Barbosa. Entonces, hacemos un exhorto y exigimos como ciudadanos para que la Presidenta Municipal retome su responsabilidad de Presidenta Municipal, atienda las sesiones de Camilo, mejore la situación de seguridad, y que se pongan ya a trabajar para hacer obras que tanto se requieren en el municipio de Pará. Bueno, termino siendo un comentario obligado, sobre todo porque les decía, ayer no está clave a la idea en la sesión de Camilo, ah, pero sí está en los eventos con Barbosa. Bueno, pues miren, estamos ya a menos de dos semanas de la elección, y lo que queremos anunciar el día de hoy es que el Partido Acción Nacional está listo para actuar y defender el voto de todos los ciudadanos. Hemos registrado ante la autoridad electoral dos representantes por cada una de las casillas, en términos de un propietario y un suplente, hemos cubierto el 100% de las casillas en el municipio de Puebla, de 2.198 casillas, todas tienen a algún representante, por lo menos, 2.198, por lo menos, de 2.198 casillas, tenemos a un representante, perdón, de 2.198... Puntual.